En Sábados Picantes, el Dr. Loreto de la Chaveta y Agrippina, su hermana, les urge quien les eche una manita. Mire, usted no sabe por qué se sufre sin sirvientes. Mientras a los cachorros... Soy la cachorro, mamerto cachorro, y agapito cachorro que soy yo. Les urge encontrar el amor. Pero si allí dice agencia de colocaciones. Pues si de eso se trata, que te coloquen un marido. Entre locas confusiones... Ya quedando por aquí, voy a ver si no se les ofrece nada. Todos están locos por casarse. El amor vuelve loca a la gente. Quiero ser tuya, Loreto. Alfonso Sallas y Maribel Fernández La Pelangocha en... Se volvió loco, te lo juro. El matrimonio es como el manicomio. En Sábados Picantes, sábado 26 de marzo, a las 10 p.m. México, una Argentina. Por Cine Latino.